No sé si será el destino, pero sé que lo he perdido Estoy sola en el camino, ante lo desconocido Pero seré fuerte y nadie podrá pararme Si es un sueño que haré realidad, no vivirás conmigo No alcanzaré, no me detendrán y tú serás testigo Imparable, somos arte Imparable, el amor no es un juego en la ciudad El amor no es un juego en la ciudad Hola mejor amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo van las navidades? Pues muy bien, mira, la verdad es que de momento todo muy bien, ¿y tú qué tal? Eh, pues quería invitarte a mi casa a merendar Porque la última vez que nos vimos nos quedamos muy mal Y quiero arreglar las cosas y explicártelo todo bien Ah, pues perfecto, porque te tengo que contar muchas novedades Ah, ¿pero qué? ¿Ya no estás empadada conmigo? Qué va, qué va, sí, nuestra amistad está por encima y todo eso Ahora te cuento Genial, pues preparad algo para merendar Ahora nos vemos Adiós Tarde de chicas Ah, pues la verdad es que pinta bastante bien Yo pensaba que ni quería hablar conmigo Tengo que sorprendérla, tengo que preparar su merienda favorita Ya lo tengo Hola Eh, mire, le quería pedirle una caja de donos navideños Sí, para hoy Gracias Adiós Perfecto Gracias Madre mía, qué pinta Con esto seguro que me tiene que perdonar Qué bien, ya estás aquí Va a ser una tarda de chicas increíble Bueno, de chicas, chicas, chicas Yo no lo llamaría así Mira, te presento a mi novio Hola Bueno, de chicas y Ghosty Ay, Ghosty, qué gratas sorpresas No me esperaba verte por aquí Entonces, al final, ¿sois novios, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no te alegras? Pues claro que somos novios ¿Yo? Sí, sí, claro que me alegro Lo que pasa que como el último día de clases terminaste y es un poquito raro, pues no me lo esperaba Pues sí, fíjate en las cosas de la vida Bueno, y pasamos, que es que hace frío Yo tengo mucha hambre Sí, sí, pasad Pasad, pasad, os he preparado una pequeña sorpresa ¡Madre mía! ¿Cómo habéis metido eso aquí dentro? Pero si llega el techo, qué grande Sí, es que a mí me encanta la Navidad Mira, Chanel va de Papá Noel, o mejor dicho, de Perra Noel ¿Hm? ¿Y no se siente un poco incómoda? Que yo sepa, a los perros no les gusta mucho vestirse Es que Chanel no es un perro cualquiera ¿Tú lo has incómodo? ¡Mírala! Pues no, la verdad es que parece que está posando Ha salido a mí Bueno, ¿nos sentamos? Es que tengo un beque Eso, que tengo muchas cosas a contarte Sí, claro, ¡vamos! ¡Madre mía! ¡Qué buena pinta tiene esto! ¿Lo has hecho tú? ¡Eh! ¿Pero cómo lo va a hacer ella? Si se ven que son industriales Ah, vale Perdón, es que estoy un poquito torpe ¿Un poquito no? Te veo muy torpe ¿Te podrías haber sentado al lado de tu novia? ¿Qué? Perdón, es que me he sentado primero ¿Podrías haberte puesto tú al lado mía? Bueno Perdón, no me he dado cuenta No, no, no pasa nada, no pasa nada ¡Cállate tu alcalde! Bueno, serviros ¿Cuál os apetece? Pues no sé cuál elegir, eh Es que todos tienen una pintaza Pero me da curiosidad este de aquí ¿Qué tiene por dentro? Pues no sé, imagino que chocolate Eh, vale, yo voy a coger este Pero Karina, ¿qué haces? ¿No te vas a comer un donut? Es que me gusta más la fruta ¡Ja! Mmm, ya Bueno, ¿y qué tenías que contarme? Por el maldía ¿Qué tal las notas? Pues nada, que lo que yo te tenía que contar era pues que al final surgió y Ghostiz me pidió salir la verdad fue mi mejor regalo de las navidades Pues sí la verdad es que estaba algo confundido Pensé que me gustabas tú Karina pero al final me di cuenta de que realmente me gusta ella Ay, es que eres tan romántico Qué bonito es el amor ¿A que sí? Qué pena que tú no lo hayas encontrado todavía Es verdad Mi media naranja yo creo que me la he comido porque no parece ajajaja jajajajajaja ajajaja jojajajaja unwed Aquella Así que es el filtro que me gustaba y cuántas gustas te abataban, se specticus Pero vamos, pero es mucho más guapa, por eso estoy contigo. Vamos. ¿Y tú qué, Karina? ¿Qué nos cuentas? Pues todo muy bien. Las notas me han salido bastante bien. Y estoy súper ilusionada porque muy pronto viene Bapa Noel y ya tengo mi carta escrita, así que espero que me traiga lo que he pedido porque está increíble. ¿Ah, sí? ¿Y qué has pedido? No me digas que un novio. Pues hace más de un año que le he pedido a mis padres una parecita para Chanel. ¿Así otro perrito? No, quiero un gato para que la acompañe. ¿A qué sé Chanel? ¿Pero un gato? ¿Cómo vas a traer a Chanel un gato si los perros y los gatos no se llevan bien? Lo veo en las películas. Pero es que mi Chanelita no es un perro cualquiera. Es un perro especial. Se lleva bien con todo el mundo, hasta con los gatos. Vale, perdón. ¿Pero has pedido algo más o solo has pedido eso? Ya está, solo eso. Quiero una parejita para Chanelita. ¿Y vosotros? Yo he pedido un iPhone. Pues yo he pedido una nueva gráfica para mi ordenador. Pero ¿y eso qué es ahora? No me seas friki. ¿No puedes pedir cosas normales? No es nada friki. Es algo normal. Es una pieza que hace que mi ordenador sea más potente. Pero si tú ahora, de todas formas, no vas a tener tiempo para jugar con el ordenador. ¿Ah, no? ¿Por qué? Está claro, ¿no? Porque tienes que cumplir con tus obligaciones de novio. Y así que vas a estar muy ocupado. Eso es verdad. Menos mal que Karina me entiende. Pues mira, me tendrías que acompañar a hacer el shopping. Tienes que ver películas románticas con ella. Sí, sí. Y de Navidad. Ahora de Navidad. Le tienes que dar masajes todos los días porque tener novio estresa muchísimo. Sí, sí. Y además, me encanta el que me toque en el pelo. Eso me relaja muchísimo. Tienes que comprar las pijamas iguales para hacer muchos vídeos para las redes sociales. Y hacer un postre juntos. Ay, me encantan los brownies. ¿Tenéis que ir al retiro a pasear? Ay, embarca. Que eso es muy romántico. ¿Y haceros una sesión de fotos juntos? Eso. Voy a llamar a mi prima, que es fotógrafa. Pero, si tu prima no es fotógrafa, que yo sepa. Pero yo me he pedido un iPhone por Navidad. Y mi prima, con ese iPhone, nos va a hacer unas fotazas. Eso es verdad. El iPhone hace muy buenas fotos. Bueno, cambiando de tema. ¿Qué os ha parecido el Mundial? ¿Habéis visto el Mundial del Fútbol? Pues, claro que sí. Claro que sí. Una pena que no haya ganado España. Pero estoy muy contenta por los argentinos. Tengo muchos amigos argentinos. Sí, y he puesto un post en mi Instagram felicitando a Argentina. ¿Desde cuándo tú sabes de fútbol? Pues, desde siempre. ¿Así? ¿Cuántos jugadores hay en un equipo? Pues, 22, ¿no? No, 22. Es entre los dos equipos. Uno solo tiene 11, cariño. No me dejes mal. Pues eso que yo me refería al total. No a solo un equipo. A mí me encanta el fútbol y me encanta el argentino. ¿Así? Dime un jugador del equipo de Argentina. Pues Messi, Messi. El mejor, vamos, Messi. Sí. Ese todo el mundo lo conoce. Dime otro. ¿Qué hay, 11? Eh... Eh... Bueno, que cambiando de tema... Cambiando de tema. Eh... Que yo os quería contar un tren super guay que se está haciendo ahora super viral. ¿Cuál de todos? Porque cada día sale un tren diferente. ¿Tren? Yo solo conozco el AVE. Bueno, y el Renfe. Ahora el que me estás dejando mal eres tú es tren de tren con B. Ah, tren. Ah, sí, sí, lo he visto. El de miércoles, el de la serie, el que hace así, ¿no? Sí, sí, claro, yo también lo he visto. Pero no me refiero a ese, me refiero al de Santa Claus. Ah, sí, 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 yo también eso lo he visto. Es como un tipo de conjuro para invocar a Santa Claus. Sss. Y por lo visto, dicen que funciona. Sí, sí, sí. Dicen que si se hace correctamente, Santa Claus aparece en tu casa. Ah... ¿Estáis hablando en serio? Sí. Pero... ¿Pero eso cómo puede ser? ¿Cómo vas a invocar a Santa Claus con un conjuro? Además, Santa Claus está super liado en esta época del año. Bueno, pero si no tenemos nada mejor que hacer, vamos a hacerlo y imagínate que aparece. Así le damos la carta en la mano. Sí, sí, vamos a hacerlo. Venga, no estáis hablando en serio, ¿no? Esas son tonterías. Bueno, vamos a probarlo, ¿no? ¿Y si funciona? Venga, 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 vamos a hacerlo. Lo primero que le dije es que hay que ir a la hora de Navidad. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, ve leyéndome los ingredientes y yo los voy trayendo. Uy, qué nervios. Voy a empezar a escribir mi carta para Papá Noel porque sabré poder dar en mano. Vale, lo primero que pone es que estemos en el árbol de Navidad, que ya estamos. No, no, no. Sí, sí, sí. Estamos, estamos. Sí, sí. Además, seguro que nos sale genial porque el árbol está precioso. Es el mejor de todos. Vale, lo segundo que pone es que necesitamos un recipiente grande con agua templada y algo para remover. Eso es fácil. Voy. ¡Aquí está, chicos! ¿Y qué más? ¿Qué más? Vale, a ver. Ahora dice que tenemos que introducir un mantecado navideño. ¿Un mantecado? ¡Ah, perfecto! También tengo. Perfecto, venga. Lo tienes que echar en el bol. Pero eso no es un mantecado. Es un roscón de vino. Bueno, lo mismo es. Es navideño. Venga, échale. Si no os sale, ya sabéis por qué es. Porque estáis echando algo que no lo pone. Teníais que echar un mantecado. Y eso es un roscón de vino. ¿Qué más? Ahora hay que echar un trozo de árbol de Navidad. Natural. Perfecto. Aquí tenemos el mejor árbol que hay. ¿Qué? Pero... aquí dice que es importante que sea de un árbol natural. Y este es de plástico. ¿Es un árbol o no es un árbol? No te fijes en las cosas tan pequeñas. Es eso. Tú échale. Vale. Y aquí pone que luego hay que echar un trozo de turrón de Suchar. ¡Ah, perfecto! Yo tengo muchos turrones. ¡Voy! Yo es que veo un desperdicio echar el turrón de Suchar. Está muy bueno y nos lo podemos comer y así no lo ponemos en ese potingue. Podemos utilizar el de acendado que es igual. De hecho, sabe igual. Entonces, si sabe igual, ¿por qué no echas el que pone las instrucciones? Que es el de Suchar. ¡Que te calles! Echa el acendado. El de Suchar para después. Para nosotros. Venga, perfecto. Vamos a echarlo. Perfecto. Ay, espero que esto merezca la pena. Oye, ¿y si dejamos lo de la invocación para otro día y nos comemos el turrón? Que no, que tenemos el original para después. A ver, venga, que ya falta poco. Ahora pone que hay que echar una bola de Navidad. Espero que esto merezca la pena porque voy a echar una de mis bolas de Navidad favoritas. Pero imagínate que aparece Papá Noel. ¿Cómo no va a merecer la pena? Pero tú no decías que eran tonterías. A ver, ya, bueno, pero es que os veo con el panorama y me estoy emocionando. Esto tiene buena pinta. Bueno. Ahí va. Vale. Y... De los últimos ingredientes... Una foto... Una foto de María Carey. ¿María Carey? Mira, no me insultes. No me insultes. Que mi novio tiene que ser culto. Y más musicalmente. Sí, María Carey, la de... ¿Ya, no? Ah, la canción se ha quitado con el pianito esa. Me acuerdo. Se parece. Un segundo, voy a imprimirla. Ya está. No, pues sale muy guapa. Una pena estropear esta foto. ¿Cómo que sale muy guapa? Pero si tú me dijiste que no te gustaban las rubias. Y... ¿Qué más da? Si... ¿No te parece...? No. Vale, vale. Perdón, perdón. Ah... Qué fea. Qué fea. Qué fea. Qué fea. Qué fea. Qué fea. Bueno, venga. Que tengo ganas de ver si funciona o no. Eh... Es que creo que no entra entera. Dobla la mejor. Vale. Y el último paso es... Que todos nos tenemos que poner un gorro de Navidad y decir las palabras mágicas. Pues ya está. Lo tengo. Ahora mismo lo traigo. Aquí están. ¿Y cuáles son las palabras mágicas? Vale. Pues mientras que removemos tendríamos que cantar pero mira cómo beben los peces en el río y pronunciar diez veces Santa Claus. Venga, vale, vale. Venga, perfecto. Vamos, que tengo mucha curiosidad. Venga, ya remuevo. Vamos. Maverso. Pero mira cómo beben los peces en el río Santa Claus... Santa Claus. 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 Yo también lo he escuchado, ¿eh? Pero, pero que ha sido eso Creo que viene de ahí Venga, vamos ¿Y vosotras? ¿Qué clase de novio eres tú? Vete adelante Venga, vamos, que seguro que es Santa Claus Es Santa Claus Pues era cierto Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte ¿Tú no decías que no iba a funcionar? Pero, chicos ¿No está muy delgado para ser Santa Claus? Claro Te dije que echases el turrón original Has echado el de Hacendado Bueno, pues es el Santa Claus de Hacendado Mercadona, Mercadona ¿Pero dónde estoy? ¿Dónde están mis regalos? Pero, 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 ¿qué faena? ¿Y mis elfos? Eh, hola, disculpe, Santa Claus Pero, 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 ¿yo qué hago aquí? Si estaba en el polo norte Qué calor hace aquí No, no se preocupe, señor Santa Claus Bienvenido a mi casa Siéntese que te doy donuts ¿Quieres donuts? Pues sí, la verdad Igual uno, dos, cinco o seis me comía Que es que de tanto empaquetar me ha entrado mucha hambre Bueno, eh, ¿alguien me puede explicar cómo he llegado aquí? Verás, es que hemos hecho un conjuro para invocarte y entregarte las cartas de Navidad en mano Empieza tú diciéndome cuáles son tus deseos para estas Navidades ¿Y no prefieres que mejor te dé una carta? No, no, eh, siéntate en mi pierna Que yo escucho muy bien a los niños Tengo muy buena memoria Mmm, ¿que me siente en su pierna? Eh, ¿estás seguro? Es que le veo un poco delgado A lo mejor le hago algo de daño ¡Venga, hombre! Que te sientes ya Que la tengo todo el día Este papá Noel viene un poquito gruñón Hazle caso Bueno Cuéntame ¿Qué quieres que te traigan? Ah, pues me gustaría que me trajeras un... Una escapada romántica para dos Y unas entradas para el cine Para dos también Y una RTX 3090 Que están de oferta Ah, esa gráfica va muy bien para los videojuegos No te preocupes, yo te la traigo Oye, le he pedido a ver, a ver De todo un poco Eh, venga El siguiente Que no tengo todo el día Yo quiero un gatito para que le haga compañía a mi chanelita Y yo un iPhone nuevo Perfecto Ya lo tengo todo en la cabeza Eh, si eso es todo Devolverme ya para almacén Que tengo todo el trabajo acumulado Verás, señor Santa Claus Es que tenemos un problemilla ¿Qué problemilla, Taponcillo? Uy, me lo mato Taponcillo Yo creo que estoy teniendo un déjà vu Es que te hemos traído Pero es que no sabemos cómo devolverte Eh, eh, vamos a ver Pero, ¿cómo me habéis traído? Hemos hecho un conjuro Eh, sí, con, con mantecado y turrón Y con una foto de María Carey Pues va María Carey No me lo menciones que la tengo hasta en la sopa ¿No te gusta María Carey? Pero si es la canción de Navidad por excelencia Yo es que soy más de... De villancicos Hacia me le va una burra rin rin Yo me reventá, yo me reventé Yo me he hecho un reviento, yo me lo quité Reventaba no Remendaba Eso, que así no es Remendaba, qué feo Por cierto, ¿qué significa yo me remendaba? Eh, cosas de Navidad, ¿tú qué te piensas? ¿Qué es el que soy Google? Vale, entonces, ¿puedes cantármela bien con remendad? Hacia hoy le va una burra rin rin Yo me reventaba Pero yo me reventaba Así no es, es con remendada ¿Qué dices? ¿A que te revienes esto? Uy, uy, qué papá no es más agresivo Perdón, perdón Venga, devolverme ya para mi almacen Pero qué borde Deberíamos haber invocado a los reyes magos ¡Hala! Ya me los han nombrado A los tres impresentables Eso ni me los menciones, ¿eh? Pues a mí los tres reyes magos me gustan mucho Molan mucho Sí, con sus túnicas Ah, y sus camellos Pero cómo van a molar tres carcamales que van en camello Y yo voy volando en un trineo con renos mágicos voladores Bueno, tiene cosas buenas y cosas malas, como todo ¿Qué me dices del roscón? El roscón de reyes es lo mejor El roscón de reyes Pues sin gato te quedas Come Esto es un buen postre ¡Qué feo dieta! No quiero calorías saturadas Pero ¿Quién se pone a viento en Navidad? Ay, pero ¿por qué te gritas tanto? Camino, sácalo, que no lo tiene en mi casa, que es muy fuerte Pero ¿me vas a echar? ¡Ya me voy yo! ¡Rudo! ¿Qué? ¿Por qué no viene? ¿Dónde están mis renos? Y... ¿Y mi móvil? Ya me lo he dejado en el polo norte ¿Dónde estamos? Estamos en la casa de Karina Sí, ya, pero... ¿En qué ciudad? ¿En qué país? Estamos en Madrid ¡En Madrid! ¿Y ahora cómo vuelvo yo? Que no me he traído ni la cartera ni nada Y los renos no sé dónde están ¿Cómo me ha estado, amigo? Dime cómo Que hay que hacer el proceso inverso Que es que si no vuelvo No voy a poder comer Y muchos niños se van a quedar sin regalos Ha dicho que no va a poder comer primero, ¿eh? ¿Pero qué pasa? ¿Que le das más importancia comer que entregar los regalos? ¿Cómo le voy a dar más importancia? Lo que pasa es que llevo una semana sin parar Mira, he perdido la barriga y todo Pues sí, sí, se te ve... Se te ve fitness Eh... Sí, bueno, ¿y entonces cómo me ha distraído? Pues ya te lo hemos dicho Hemos hecho un conjuro que pone en TikTok ¿Pero para qué hacéis caso a cosas que pone en el internet? ¿Y por qué hacéis caso al TikTok? ¿Qué es eso? ¿Qué esas cosas las cargas a parar? Ahm... Oye, bomboncito ¿Por qué no buscas en Google Cómo reinvertir el conjuro? Eso, eso, búscalo Es que no pone nada Vale, se acabó Vais a volver a hacer el mismo conjuro A ver si así me devolvéis al lugar ¿Vale? Venga, vamos Venga, tú ponte la chimenea Madre mía No me pagan lo suficiente Venga ya, que estoy tocado de la espalda Perdón, se me ha escapado Que el trineo se movía mucho ¿Se acaba de tirar un pedo Papá Noel? Pues por lo visto sí Bueno, no todo el mundo tiene la suerte De que Papá Noel se tire un pedo en su casa Pero que ese no sea el único regalo que me deje Venga ya Que como sigas tardando En vez de pederme me voy a cagar Y he comido lentejas Vale, vamos, vamos, vamos Ok Eh, eh, canta, canta Eh, eh Pero mira como beben los peces en el río Santa Claus, 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 Santa Claus te juro que no me estabas caqueando estaba impactando pero wilson así no acabamos los pedidos que hay que entregar todo el señor santa claus tenemos un problemilla que te quería comentar más problemas si es que me vais a dejar los huesos con tantas complicaciones que pasa verás es que eso hubo la alabastra sábado de baja por depresión y no vamos a llegar a tiempo a los pedidos que eso hubo la alabastra nos ha dejado tirados pero que se ha dado de baja por depresión se ha acogido al sindicato laboral de los elfos estos rojos ya en serio señor santa claus y no volvemos al menos con tres elfos más no nos va a dar tiempo y te digo una cosa melchor gaspar y baltasar han publicado stories enseñando todos los pedidos preparados vacilando vaya pero 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 serán es que como me tienen bloqueado pues no puedo ver normal si es que les dejaste de seguir está muy feo que los dejas de seguir y que fue eso yo también te dejaría de seguir pero los deje de seguir pero tengo mi motivo y ya no dimos menos porque dejar de seguir es lo último pero sabes lo que hicieron subieron una story con sus camellos con narices rojas y me etiquetaron como haciéndome coño es que se meten en mis posts y me comentan uy 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 a ver si no te va a dar tiempo a entregar todos los regalos claro como yo soy uno y ellos son tres pero si somos científico en plantilla que pasa que no somos nada para ti tienes que tratar mejor a los elfos yo vuelo a huelga porque yo por ejemplo siempre te dejo leche galletas y aquí no las compartes con ellos pero si decías que ya no te dejaban nada seas mentiroso pero vamos a ver es que con tanto sube y baja de la chimenea me estoy quedando en kilo y cuarto total creo que te decía que necesitamos a menos tres elfos más para llegar a los pedidos de los regalos ah pues y si nos llevamos a estos tres habéis escuchado nos quieren llevar con ellos que ilusión no te quiero ver cómo es el taller de papá noel que ilusión de que que nos quieren secuestrar no digas tonterías papá noel no secuestra y cómo es de ir porque nosotros no sabemos cómo es yo sí que lo sé es muy fácil son las 11 y 45 a las 12 desaparecemos este conjuro ya lo han hecho muchas veces sólo funciona hasta las 12 a perfecto entonces sólo os quedan 15 minutos wilson que sólo quedan 15 minutos si desaparecemos cómo no lo vamos a llevar pues muy fácil a las 12 en punto todo lo que estemos tocando se vendrá con nosotros entonces con que los estemos tocando ya vale no exacto jefe chicos les he escuchado si a las 12 nos están tocando nos vamos a ir con ellos vamos a desaparecer que hacemos tenemos que evitarlo a toda costa los chicos son sólo 15 minutos despistemos los buenos santa claus y señor elfo sentarse mientras que pasan los 15 minutos y descansar que estaréis muy cansados nosotros nos vamos porque tenemos que hablar de algo muy importante en privado y un placer encantada y que no se te olvidará la tarjeta gráfica y el gato y el gato y el gato santa claus De pacotilla lo voy a pinchar Pero vamos a ver jefe Que tu repartes felicidad No eres el Grinch Me da igual Esa aberración no puede estar aquí Que feo por Dios Pero no lo hagas No lo grinches Oye jefe Y si nos lo llevamos para el taller Eso quedaría muy bien para la decoración navideña ¿Cómo no lo vamos a llevar? Que tenemos que encontrarles a ellos ¿Qué ha sido eso? Que viene Ahí están Utiliza tu olfato de elfo Pero si los elfos no tenemos ningún olfato Solo sabemos trabajar y empaquetar Un momento Mira al perro hacia donde mira Bola de navidad Busca a tu dueña El perro está indicando hacia abajo Sí mi jefe Pero igual el perro está compinchado con la dueña Y es para despistar ¿Pero tú qué te crees? ¿Que esto es la ponia? ¿Que está todo encantado? Esto es una casa normal Aquí nada está encantado Entonces vamos hacia abajo Venga Vamos a ver si está Baja tu primero No, no Baja tu primero Que para eso eres un elfos Me parece que va más rápido Pero baja tu primero Porque eres más grande Y a mí los sótanos no me gustan Te he dicho que no Que bajes tu primero Que para eso trabajas para mí No estamos en horario laboral Ni estamos en el taller Que no Que bajes tú ¿Por qué no bajas tú? Bola de navidad ¿En qué idioma hablas de perro? ¿Lo has entendido? Es que yo no hablo perreo Pero perreo no es el idioma Pero sí el baile Bueno venga vamos los dos a la vez Chicos Creo que van a venir Bueno pues si vienen Vamos corriendo para abajo Oye Que a mí correr no se me da nada bien Me van a sentar mal los donuts Que me he comido cinco Pero por qué huís de nosotros Si solo os queremos llevar a nuestra casa A que conozcáis nuestro taller Es muy divertido Chicos Por el amor de Dios Que no nos coja Ahora que mis pequeños elfos Papá Noel Podemos hablar Mira yo llevo todo el curso estudiando a tope Y quiero tener mis vacaciones No me lleves a trabajar ¿A dónde vais? ¿Nos dejas marchar? Oye porque no utilizas tu magia de papá Noel Buena idea ¿Qué vas a hacer? Os voy a convertir en elfos Lo MUCH No, 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 no No, no No buscáis Son de vosotros ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, tí? Pues menuda magia más pocha Esto ni siquiera me entra ¿De quién más has pasado? Esto es de elfos No te quejes que me dice No te quejes que mire mami Bueno, venga Me cansamos contigo Que quedan cinco minutos Vamos arriba Yo sabía que mi magia Os convencería Vamso Karina, ¿esperas a alguien? ¿No es muy tarde ya para que venga la gente? ¿Esa no es tu campana? Pues sí, parece mi campana Pero mi campana no puede ser Porque la tendría que estar tocando yo Señor Santa Claus, ¿me deja que abra la puerta? Sí, claro, abre Bueno, no, mejor hablo yo ¿Y este quién es tu hermano gemelo? Yo no sé quién es, y por todo Un momento ¿Qué pasa Wilson? Santa Claus, ¿eres tú? Entonces, ¿quién eres tú? ¿Yo? Yo soy Papá Noel No le hagas caso, el verdadero soy yo Devuélveme mis gafas, pequeño impostor Que la fábrica te espera Lo siento Santa Claus Que es que estaba gastando una pequeña broma No vuelvas a suceder Estas gafas solamente lucen Si Santa Claus las lleva Ya que estés aquí Me vais a decir vuestros deseos de estas navidades Y así no hace falta Que me mandéis la carta Robi, ven para acá Me traigo tu gorro que es el que te pertenece No ese disfraz Y pídeme disculpas De haber cogido el disfraz de Papá Noel Sin permiso Pues que tú sepas una cosa A mí me queda mucho mejor el traje de Papá Noel que a ti Lo mío no es un traje Es que soy yo Gente, acercaros a mí Y decirme cuáles son vuestros deseos Verás, yo quería un iPhone Pero un iPhone ¿Estás segura? ¿Tú te has portado bien? Yo, sí, sí Vamos Ya he probado todo He sido la mejor de mi clase Perfecto Pronto lo recibirás Buenas, ¿qué tal te has portado? Papá Noel Me he portado genial Tu rostro no me dice eso Y además ¿Por qué estás vestido así? Eso pregúntaselo a tu elfo Que me ha transformado con sus rayos mágicos Robi, no se puede utilizar la magia Te lo tengo dicho varias veces Eh, no seas oso El espíritu navideño, ¿dónde te lo has dejado? ¿Es una bromilla? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues yo deseo Quitarme esto de encima Y una tarjeta gráfica ¿Cómo? Ay, por supuesto Viajes para parejas En plan, ya sabes Al cine De paseos Y esas cosas Tus deseos son órdenes Siguiente Hola ¿Qué tal estás, por favor? Yo muy bien Como siempre ¿Y qué es lo que quieres Para navidad? Pues me gustaría Un gatito Para mi chanelita Pero Los perros no se llevan bien Con los gatos, ¿no? ¡Otro! Que mi perro es diferente Se lleva bien con todo el mundo Hasta con los gatos Perfecto Pues Tus deseos Se verán cumplidos Gracias Perdón Papá Noel Me ha decepcionado Y estoy donido Que lo sepas Yo Creía En ti Vamos para la monía Que tengo dos renos mal aparcados ¿Cómo me gusta la navidad? Estoy súper nerviosa Porque están todos A punto de llegar He invitado a todos O a casi todos Porque después de lo que me hizo Jerry y el Y Raquel No los iba a invitar Deben de estar a punto de llegar Voy a verme en el espejo A ver cómo me queda Este súper traje Creo que estoy perfecto Para la ocasión ¿Yo bien? ¿Yo bien? ¿Qué será? ¡Qué nervios! ¿Me quedará bien el vestido? ¿Qué pensarán? Bueno, ya está Relax Hola ¿Pero por qué me cierra? Estoy bien No ha llegado nadie ¿Qué le digo? Hola, Karina ¿Llevo bien? ¿Es pronto todavía? No, no, no Sí, sí, sí Eres el primero Pero nada No pasa nada Pasa Qué guapa estás Vaya, qué elegante Gracias Tú también Tú también ¿Sí? ¿Te gusta mi outfit? Es así Elegante a la vez que moderno ¿Te gusta? Sí, sí Te queda muy bien Yo me he puesto lo primero que pillado Bueno ¿Qué hacemos? Ah, perdón Pues nada, nada Me parece Pasa, pasa 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 Bueno Y cuéntame ¿Tú qué tal, compatri? ¿Va todo bien? Pues no Al final la cosa no salió muy bien Se quedó en el aire ¿Y tú con Jeriel? Fue duro lo tuyo, ¿no? Sí Bueno La verdad que fue bastante duro Pero ya paso de él Está olvidado Por cierto ¿Has visto el piano que me ha traído Papá Noel? Dios, qué chulo Podríamos tocar una canción juntos Y recordar viejos tiempos Eh, sí, sí Espera que viene alguien más Eh, sí, sí Espera que viene alguien más Es que me gusta ser puntual Qué guapa estás Qué guapa, tú sí que estás guapa Bueno, pasa Eres la segunda en llegar ¿Qué traje más oscuro llevas? Parece gótico Es que el negro siempre es elegante Tú estás muy colorida, ¿no? Pareces un chicle Bueno, eso depende de quién me lleve Yo, por ejemplo, llevo un rosa y voy súper elegante Y tú llevas un negro y estás muy oscura Como tú al norte Bueno, ¿qué? ¿Pasamos o qué? Seguro que la fiesta va a ser perfecta Como todo lo que tú haces Claro que va a ser perfecta Por eso te he invitado Porque si no vas tú, no es perfecta Vamos y saludos a Fred Que ya ha llegado Ah, ¿ya ha llegado? Que pronto, ¿no? Sí, sí, sí Ya va hace un rato Un rato muy grande Ah, pues, vamos Ven aquí, Karina Siéntate y tocamos a cuatro manos Hola, Patri ¿Cuánto tiempo? Sí, ya veo que sigues tocando todo lo que no es tuyo Pero así, Karina me ha... A ver, ¿qué es el piano de Karina? Que me han hecho con otro para Sí, claro, Frank Tú toca Todo lo que quieras Ah, qué bien Pues yo me voy a quedar aquí sentada A ver cómo tocas Qué bien tocas, Frank Hola, Elka Ay, cuánto tiempo Ay Pasa, pasa Qué guapa, Elka ¿Cómo estás? Ay, es que Ibai La hija no me quiere Tranquila, tranquila Pero tú, Ibai No estabais juntos, ¿no? ¿Cómo que te ha dejado? No, no estábamos juntos Pero es que me rechazó Olvídate de los chicos Vamos a pasarnoslo bien Que hoy es fin de año Sí, de eso Hola, Erika Hola, Erika Qué guapa Hola ¿Pero qué le pasa a esta? Nada Sus rollos de Ibai Pero no llores ¿Qué es por Ibai? Le has vuelto a mencionar Pero no pasa nada Karina, Ibai viene hoy Pero no se lo menciones otra vez Sí, sí, claro Está al llegar Qué bien, Ibai Estoy guapa Estoy bien Tengo pinta labios Sí, ¿no? Sí, sí, claro Estás divina de la muerte ¿Será Ibai? No sé Puede ser Guau, Ibai Qué elegante Muchas gracias Melegal ¿Dónde estás tú? Me pareces una princesa Como una princesa ¡Pasa, pasa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Traes mucha hambre? ¿Qué? ¡Que sí traes hambre! ¡Hola! Sí, sí Es que me ha descontemplado tu billeta ¿Y esta cantidad de detrás? Pues no sé A lo mejor estaba en el baño Vamos Hola ¿Pero dónde te crees que vas, mi amor? Ya lo has perdido Pero qué amor Si solo iba a saludarte Madre Ya Hola, Pilar ¿Qué guapa vienes? ¿Pareces una rockstar? Pasa, pasa Pensé que vendrías con tu novio Michelangelo Pues me hubiese gustado Lo que pasa que está en Italia con su familia Pero vaya que nos va muy bien ¿Y por qué no te has ido a correr? Así conoces a los suegris, el coliseo Pues porque no me han metado Yo creo que este no va conmigo en serio Pero bueno, que ya veremos Que por ahora se está portando bien Genial, pues pasa y saluda Pues están un poco cariados Hola Hola chicos ¿Pero por qué viene todo el mundo tan oscuro? Que parece un funeral Hola Laura Hola Karina Qué guapa y qué colorida vienes Sí, súper colorida ¿Y tú qué pasa que traes frío? No me digas que debajo del abrigo Vas de negría No, pero casi De marrón Pero que nos ha dado todos por los colores oscuros Bueno, pasa Hola 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 ¿Qué tal? Qué guapa estás ¿Y tú más? No, no te quiero No, yo más No, yo te quiero más Estoy enamorada Anda, la parejita feliz Qué alegría veros Sí, pero qué guapa estás Sí, te queda genial el rosa Pasar, pasar ¿Cómo que guapa? No te gustará Karina, ¿no? ¿Pero qué dices? No seas tonta Qué ganas tengo de una buena fiesta, eh Pues yo estoy un poco cansada hoy, eh Venga No digas tonterías con lo guapa que vienes Hoy tenemos que darlo todo Bueno, pero después de las uvas nos vamos Es que yo no tengo cuerpo para fiestas Bueno, y los vamos viendo, así es ¿Vamos? Madre mía, qué guapos Bienvenidos al funeral ¿Pero cómo qué funeral? ¿Quién se ha muerto? No sé, todavía nadie Pero pronto yo que me vais a matar del disgusto Todo el mundo de negro que parezca un funeral Y es una fiesta Hay que recibir el año con color Por favor, que venís todos de negro ¡Pasa! Enzo, no quiero repetírtelo Pórtate bien, por favor te lo pido Es el último día del año Pero si yo no me porto mal Yo quería venir con mis amigos No con los tuyos Sí, pero es que tus amigos están con sus familias ¿Y nosotros por qué no estamos con la nuestra? Pues... Porque yo tenía esta fiesta programada desde hace mucho tiempo Pues yo no quiero una fiesta con tus amigos Tus amigos me caen mal Enzo, ¿ya vas a empezar? Pues mira, si quieres Te quedas aquí, en la calle Eso es lo que tú quisieras Prepárate, que te voy a dar la fiesta, pero bien Enzo Te he dicho que no te portes mal Tranquilo, si nadie lo va a notar ¡Hola Karina! ¡Hola! ¡Hola! ¿Pero por qué te has traído el niño? Si este era una fiesta sin niños Pero tú es que te crees mayor Pero si tú eres una niña, taponcillo ¡Mira este, taponcillo tú! Si mencionas tu coeficiente intelectual que es más bajo que el mío ¿Eh? Pero, pero... Pero bueno ¿A qué no entras? Pues no entro Pero Karina Estás destrozando el año nuevo de un niño De mi hermano Pero que era una broma Perdona, enzo, enzo No me quedo en tu fiesta Tranquila, me quedaría aquí toda la noche Que no, hombre, que no Que era una broma Pasa, pasa ¿Y por qué vienes con tu hermano? ¿Por qué no lo has dejado con tus padres? Que es una fiesta... Sin niñas Es que... Hoy me he tocado a mí Pero vamos, que no moleste ¿Qué va? ¿Cómo? Que si hay que va Que me encanta el que va No, hombre ¿Cómo vamos a comer que va en Navidad? He preparado una cena que yo creo que te va a encantar Eso espero Porque no tienes pinta de cocinar muy bien ¿Listo? ¿Listo? Venga Vamos a saludar Pero bueno, pero bueno Pero bueno Pero que apagados estáis todos ¡Que comience! ¡Que comience la fiesta! Pero Karina ¿Pretendes que no muramos del asco? Pues mira, si alguien se muere tampoco pasa nada Porque ya vais todos de negro Para el funeral ¡Uy! ¡Qué borde! Bueno, ¿puedes cambiar la música? ¿Qué era lo único que te quería decir? Toma, pon lo que quieras Va por YouTube ¡Chicos! ¿Qué música queréis que ponga? ¡La de la historia! Bueno, pues si no os ponéis de acuerdo Pongo la que yo creo que Bueno, chicos, seguid disfrutando de la música que yo voy a preparar la cena ¡Bien! ¡Bien! Karina, recuerda que yo soy celíaca Y yo vegetariana Y yo opo vegetariano Y yo vegano Y yo géminis ¿Y yo para qué me voy a meter nada? Hola Karina ¿No hay nadie ayudante? No, pero no pasa nada Voy bien Hombre, permíteme que te ayude Espero que les guste Porque llevo todo el día cocinando ¿Pero todo el día cocinando? Pero si esto viene en tupper ¿Esto lo has cocinado tú? Sí, lo que pasa es que lo cociné allí y lo guardé en tupper Pero si ahí pone el pollo dorado Es que es la marca del tupper No se está dentro de mi tiro Bueno, venga, que te ayudo Pues no sé, las he hecho pero no las he probado Bueno, pues habrá que probarlas Mmm, está buenísima Mira, prueba No, es que estoy de dieta No Bueno Karina, quería agradecerte del detalle que has tenido de invitarnos a todos a casa No hay de qué, si no es nada Es que tenía ganas de pasar el fin de año contigo Digo, con vosotros Sí, yo también tenía ganas de pasar el año contigo Digo, con vosotras Pues qué bien, qué coincidencia Me estás poniendo nerviosa Ahora que estamos tú y yo solos Quería decirte que aunque las cosas no hayan salido del todo bien Espero que no me guardes rencor No, si no pasa nada Al fin y al cabo tú y yo no somos nada Pero desde la primera vez que te vi en la estación de metro No sé si te di algo especial A ver, yo no quiero que te sientas presionada Pero ya sabes que aquí tienes un amigo para la que te haga falta ¿Qué ha sido eso? Pues no sé Se ha cerrado la puerta de repente Y Chanel lo está ladrando Y eso es muy raro A lo mejor ha sido la corriente No sé ¿Qué pasa, padre? ¿Qué pasa? Pues que parece que la chicle me ha invitado a su fiesta para humillarme ¿Para humillarte? ¿Qué te ha pasado? Pues que está ahí en la cocina tonteando con Fran otra vez ¿Pero tú por qué sigue detrás de Fran? Si Fran no quiere nada contigo, déjame estar tranquilos No, pero si lo compran ya no quiere nada ¿Tú qué te crees que soy un segundo plato? Bueno, vamos para la fiesta que seguro que todo está echando de menos Sí, un momento, nos metemos en el horno para que se vaya calentando y vamos Pues vamos a ver que lo que quiero es fastidiar a Karina y sobre todo su fiesta Ay, pero ¿por qué vas a hacer eso? Con lo guay que está saliendo todo ¿Cómo que guay? ¿Tú estás conmigo o contra mí? Yo contigo y contigo Pues es que Doña Perfecta quiere que su fiesta sea perfecta Pero no, esto va a ser un fracaso ¿Qué pasó, pesado? Déjame que baile ¿Has visto cómo las tengo? Las tengo a todas locas A la única que tiene loca es a tu madre, que no te quiere ni en noche, vieja ¿Eh? ¿Pero tú qué dices? No me quiere a mí, pero tampoco te quiere a ti Que te ha mandado conmigo Que sepas que hoy no te vas a comer ni una rosca No, me voy a ligar, pringao Perfecto, lo voy a poner suave para que se vaya calentando Pues yo veo que la fiesta está siendo perfecta, ¿eh? Y por eso nosotras la vamos a arruinar ¿Te ha quedado claro o no? Sí, sí, clarísimo Mucha atención, que te le dan indicaciones ¡Qué bien bailas, Enzo! ¿Sabes lo que pesa un pingüino? Uy, pues nunca me lo había planteado ¿Cuánto? ¿Diez kilos? No, ves a lo suficiente para romper el hielo ¡Guapa! ¡Oh, qué mono! ¡Guapa! Pero, pero bueno Llevo yo todo el curso Detrás de las chicas Ninguna se me acercan Ni en este Y en un minuto ya las tiene locas ¡Ey! ¡Qué sueño! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bien bailas! ¿Perdón, te llamas Google? No, soy Patrick Pero eres Enzo, ¿no? Ah, no eres Google Es que eres todo lo que busco Pero bueno, qué gracioso Mira vos Que no para Que no para Que se las va a ligar a todas Yo que tú le pediría un consejillo Que si no lo vas a ligar Pero hermano, ¿tiene un don? Mírale Desde luego que los genes guapos Se los llevó a todos él ¿Qué dices? Todo eso Se lo he enseñado yo ¡Qué bien bailas, Enzo! Es que soy casi director de tu escuela ¿Qué te has creído? ¿Qué has dicho? Míralo Y ahora con dos a la vez Es que no me lo creo ¿Qué tal, guapa? Míralo, que es pa' mi lado Yo bien, ¿y tú? Nada, que me sobrará una entrada Para el concepto de Queen Por si te querías venir conmigo Pero... Pero si Queen murió hace tiempo, ¿no? Sí, pero es un tributo ¡Mamá! Ah, bueno, pues... Me lo pienso ¿Qué pasa? ¿Me vayas a dar un abrazo? Bueno, sí ¡Bringado! Tu hermano es un triunfador, ¿eh? ¿Acaba de salir el sol o me has sonreído? Pero tú has visto qué piroco me ha echado el enzo ¡Gosti! Aprende del niño, hombre ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién no me ha enterado? Que aprendas del niño A cómo se conquista una mujer Que me tienes abandonada Ay, es que es para comérselo Tú sí que estás para comerte Que pareces un cupcake ¡Cupcake! ¡Cup, cup, cup! ¡Cupcakes! ¡Y corazones! ¡Y corazones! ¡Y turrones! 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 ¿Por qué me miráis así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no es turrones ¡Es corazones! Eh, ya lo sabía Pero era para darle el toque navideño Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben Por el haber nacido Ven y beben Y vuelven a beber Los peces en el fin Por el haber nacido ¿Pero qué le pasa? ¿Se está riendo o se está llorando? Está llorando, está llorando ¡Pobrecita! Vamos a llamarla, chicas No lloras más Cuéntanos qué te pasa Eso que nos ganabas las uvas Nunca mejor dicho ¿Qué te pasa? No estabas llorando por Ibai Hoy no es un día para estar triste Eso, que es el último día del año Se dice que como terminas el año Es como lo empiezas Es que veréis, estoy destrozada ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Es así Es por culpa de Ibai Que me rechazó y me humilló Yo que tú, pasaba de él Pasa página Hay muchos peces en el mar A esta edad Lo único que tienes que pensar Es en pasártelo bien Vale mucho para estar así por un tío Bueno tía, si te soy sincera A ese chico la pena mucho no vale Pues a mí la verdad es que me ha gustado para ti El que la sigue la consigue Pero no le digas estas cosas Que la vas a ilusionar Tía, ¿y por qué no te pases a la trocera? Es mucho mejor Ya estamos Con las ganas de convertir a todas las chicas Oye, pues yo me lo estoy pensando Porque es que Ghosty me tiene amargada Y eso porque ellos Veo muy bien Es así, muy buena pareja No como yo que no tengo Pues porque se ha convertido en un dependiente ¿Ah, sí? ¿En qué tienda trabaja? Dependiente de mí No dependiente de tienda Es que tía, tú enganzas Eres como el chocolate Además, no estés triste El amor es una tontería Oye, no digas eso Que yo con mi italiano estoy muy enamorada Y si estás tan enamorada ¿Por qué no está aquí contigo? ¡Eso! Porque tenía que ir a ver a su familia Que os gusta mucho meter el dedo en la llaga Además, ¿y tú? ¿Por qué no estás con plan? Porque él no quiere ¿Tiene que te ríes tanto a roba novios? ¿Que te encanta ir comiéndote los restos? ¿Los restos yo? Los restos se los vas a comer tú como sigas así Y no tengo nada para hacer riesgos Delicada ¿Quieres una delicada? ¿Delicada? ¿Delicada yo? ¡Sí! Oye, os digo una cosa Deberíamos ir para abajo Porque seguramente los chicos Estén muy aburridos y nosotras ¿Pero entonces yo qué hago? Pues lo de siempre Está claro, ¿no? Claro, claro Está clarísimo Es que es muy obvio Seguro que funciona Sí Es lo mejor que puedes hacer Eso nunca falla No, no falla Pero el día que no me entero ¿Qué tengo que hacer? Ponerlo celoso Mira, por ejemplo Fran está poniendo celosa a Patrick Y Patrick no se olvida Que yo paso de Fran Que no te enteras Sí, claro Tú estás hasta las trancas Sí, sí Se te nota muchísimo Tú también podrías ponerlo celoso Pero queréis dejar de hablar De otras personas Que la que está mal soy yo Pero tú ya sabes Lo que tienes que hacer Ponle celoso Eso Utiliza a cualquier chico ¿A cualquiera? A cualquiera Qué raro Quiere que utilice a su novio Ghosty Para poner celoso Ibai Y la ricaso Pues ya estoy mucho mejor chicas Gracias Es la ruta Como morias de leche Una ola Venga, vamos A ligar, a ligar Venga, vamos Que tienes que ligar Vamos Chicos, disculpad el momento Que tengo que ir al baño A esta gente Le voy a dar yo la comida Que bien huele Pero a esto le falta un poco de pique Hala, ya está lista la cena Venga, vamos Que tienen que estar Súper aburridos ¿Qué hacéis, payaso? ¿Estás bien? Sí, sí Menos mal que mi cuerpo Es cultural Y resiste a cualquier impacto ¡Ayyyyyyy! ¡Ayyyyyyy! ¡Ay, ay, 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 macho que el quince! ¡Ay! ¡Ahh! ¡Ahh! Bueno, vamos a tener que la cena Ya está lista ¡Vamos! 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 Si lo llego a saber No le traigo Me está robando Todo el protagonismo La fiesta está quedando genial Y esta comida huele ¡Ay! ¡Un aplauso para la colineta! Que haga un brindis o algo, ¿no? ¡די, di, 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 di! ¡Me da vergüenza! Yo no Que me da vergüenza ¡Eso que todos queremos escuchar tu maravillosa voz! Bueno Todos, todos no Ana, pues te aguantas Bueno, vamos a hacer un brindis levantar vuestras coca colas pasado muy buenos momentos buenos te acuerdas cuando te tuve que sacar del ascensor que susto me pensaba que te morías sí sí y te acuerdas cuando él tuve que pegar un puñetazo a johnny para que tú tuvieras tiempo para la prueba bueno y a mí me hicieron la cobra te acuerdas cuando yo pensaba que costito está enamorado de ti y lo estaba bueno sí pero ya no sólo te amo a ti y os acordáis cuando usted me colgó de la percha eso no era malo eso sí que fue un buen momento bueno y cuando pille al platanero y a raquel besamos bueno pero yo creo que eso le dolió más en la persona que a mí pero seguro que a esa persona lo le dolió tanto como tú cuando te encontraste a tu amiga con tu novio conmigo no te metas que lo pasé muy mal vale que acabé pidiéndole consejos a los muñecos de jalón que sola vas a estar pues por lo menos me quedan chicos a los que probar porque tú has tirado a todas y ninguna te quiere además conmigo no te metas que tú te has pasado al rollo bollo y ya no me hablas pero si la que no nos hablas eres tú que está seguro que está celosa de que ya esté conmigo porque es preciosa pero si a mí no me gustan las chicas a mí me gustan ibai en serio no me había enterado yo no lo sabía bueno y cuando me rechazaste porque no quisiste ser mi pareja de baile sí con el platanero por cierto no tenéis un plátano que se mate fruta no aquí no hay plátanos y menos de canarias sí ha estado el curso lleno de buenos momentos como cuando me pegaron un pizza en la cara me pusieron los cuernos fran no me rechazó pues en fin buenos momentos bueno pero la vida sigue tú no te amargues bueno entonces brindamos por los buenos momentos o que le vamos a ver si no habéis dicho ni un buen momento bueno entonces vamos a brindar por lo bien que nos lo hemos pasado bailando bien te lo has pasado tú porque como eras la líder que no era la líder que era la capitana capitana no era delegada delgada no delegada me estás llamando gorda unos kilos más y que ha cogido y bueno será que tienes las gafas mal graduadas quítatelas y mira muy bien yo pero si a mí me gustas igual guapa que tiene tanta gracia nada nada es que le ha dicho guapa bueno entonces brindamos por los que han encontrado el amor bueno 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 pica pero tiene su rollo yo viajo mucho y estuve un tiempo en indonesia y en me gusta llegar pues sí sí que pica ahorraría que no le he echado pica no no un poco de no si la no 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 que buena espera chicos chicos que son las doce menos cuarto que van a pesar a las copanadas ¡Vamos! Vale, ahora es un momento. Tenemos que cortar la antena para que no puedan comerse la suma. Venga, vamos. Vamos, que el cuadro de luz tiene que ser por aquí. Aquí, antes de la emisión. Perfecto, ya está. Pero ¿qué ha pasado? Chicos, ¿pero qué ha pasado? No sé, de repente has ido a la señora y no funciona. Pues hay que hacer algo. Si no empezamos el año comiéndonos las uvas, este año va a ser horrible. Vale, que no es un arcanico. Preparar las uvas que yo voy a darles con palabras. ¡Carita! 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 ¡Colo aucazar la canción! ¡Te dieseию! ¡CA! ¡Carita! ¡Carita! A mi no me gustan las uvas Y a mi no me gustan las uvas con semillas Eh, ¿no tendrás por casualidad la casitos? Es que estas uvas son muy gordas Venga, no os quejéis tanto, que tenemos que comernos las para que nos entre buena suerte Sí, porque tú lo vas a necesitar Qué gracioso el payaso este ¡Los puertos! ¡Los puertos! ¡Preparados! ¡Los puertos! ¡La primera! ¡No! 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 Oye, que a mí me falta una uva Anda, pues muchas gracias, la uva que me faltaba ¡Eee! ¡Esta de que está uva mía, eh! ¡Esta uva mía, esta uva mía, esta uva mía! ¡Esta de que está uva mía, esta uva mía! ¡Eee! 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 ¿Qué ha pasado chicos? ¿Está el suelo en el paraíso? ¡Eee! 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 Karina, ¿es que lo acaba bien? No Hola Karina Pero Marina, ¿tú qué haces aquí? Veo que os lo estáis pasando muy bien No, pero si eres tú ¿Te estoy viendo doble? ¿Qué? ¿Qué le has echado a Coca-Cola? ¡Feliz año! ¡El Puerto España, hermanita! Es mi hermana gemela Me tienes que presentar a todos tus amigos Y, pero sin esto Gracias.